Con uno Ahí ¿Qué quieres? Con quince A loco, ¿quién estás? A loco, seis Está bien, muy bien Muy bien Está bien, está bien Bien, Mateo, bien Bajamos, bajamos Bien, vamos la tirada Corremos, corremos Siga mano Está bien, Alberto Continúa, Pablo A defender Izquierda 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 Alberto, muy bien Izquierda 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 Izquierda